la estrena en london la estrena en london la estrena en london la estrena en london porque esto es Ichimoku Fibonacci y esto que estamos viendo es Andes Energia que cotiza en london por eso last train to london ese es mi inglés hola amigos y siguiendo con los trenes porque no es casualidad last train to london aen que cotiza en london y pare y mire, escuche dice la Cruz de San Andrés cuidado con los trenes pare, mire y escuche porque hay que mirar para los dos lados a ver si el tren viene o se fue ese es el tema de hoy el tren ya pasó en el Merval ya terminó de dañar o está yendo y viniendo el tren va y viene y nos aplasta un poquitito y se va y nos da alguna esperanza buscando buscando es que cada vez me cuesta más buscando inventando alguna introducción a nuestros videos porque hoy es la vela del viernes 3 de marzo de 2017 y arrancó el año a full a full en algunos papeles y no tan a full en otros papeles vamos a ver qué dice el Merval que habla sobre todos los papeles vamos a ver si terminó de corregir el Merval vamos a ver si la vela del miércoles era importada o es propia y vamos a mirar por arriba un par de papeles que han tenido un comportamiento destacado y la importancia de estar atento a algunos indicadores que quiero hoy transmitirles alguna enseñanza adicional de análisis técnico que creo que es lo que lo que se pueden llevar con más calidad de estos videos ya que tenemos en pantalla a Andes Energía la empresa que se está destapando esto es como les dije la cotización de del activo en Londres un activo que últimamente viene esperando a que abra Buenos Aires que abre más tarde que Londres por supuesto y para ver un poquito qué es lo que sucede pero este papel hoy terminó la bolsa de Londres un 9,9% arriba a diferencia de que en Buenos Aires terminó casi un 6 y con un gap de escape con un gap de escape en una zona interesante no es un gap de escape que después viene y nos arma los quilombetes que tenemos con Vale con Petrobras con que hombro cabeza a hombro o no sé qué este es un papel que está muy bullish miren ustedes entrando en una linda zona de sobrecompra en la cual ya estuvo de visita hace muy poquito ese día que subió casi hasta ahora vamos a la nacional y saliendo de esta zona de esta caja que está aquí marcada que es una zona una caja de Fibonacci una zona de retrocesos que lo superó tranquilamente obedece a grosso modo les digo para que sepan qué es lo que está acá dibujado esta caja obedece a esta pata bajista ok esta pata bajista cuando trazamos los retrocesos de este swing bajista entonces tenemos que el papel se se consolida y acá es donde encuentra la posible resistencia entre este punto y este punto lo sorteó no pudo y hoy hoy lo volvió a sortear con gap de escape bueno y recuerdan que hablamos de Andes energía en la vela creo que fue la del miércoles pasado donde les hice un repaso del análisis técnico del desarrollo de la evolución del precio de este papel papel muy pedorrito hasta ahora con estas situaciones convulsivas espasmódicas que subían 5500% en media hora y después se caía esto fue en el 2014 pero ahora el papel consolidó consolidó bien no importa ustedes van a decir este tiene posición tengo posición y me la voy a quedar porque es una apuesta vaca muerta que hice ahí con un follower yo me quedo con un pedazo de vaca muerta y le apuesto aunque no crea en el proyecto este en el proyecto local en ypf en los funcionarios y en esta pero vaca muerta tiene un valor este potencial intrínseco así que que suba o que baje me da absolutamente lo mismo porque las metí en un cajón como decía aquel este broker inicial que yo tenía que me ensarté después abrí el cajón tenía un olor a podrido pero bueno esta la tiro en un cajón porque es un papel muy barato y porque ya estuvo a 14 mangos y yo entré a menos de 6 mangos a bastante menos de 6 mangos y tengo mucha digamos no tengo una gran posición y tengo mucho tiempo para esperarlo soy una persona mucho más joven mucho más joven que estos fósiles este yacimientos o yacimientos de fósiles petrolíferos bueno y les quería señalar simplemente esto vamos a afinar la puntería y el lápiz el papel estuvo en 14 entonces nuestro trade estaría apuntando a que si hoy vale 6 con 22 prontamente prontamente son unos meses no este en 14 pero estas cosas te da sorpresas sorpresas te da la vida y así fue como de repente un día valía no sé cuánto es esto dos mangos con 80 y uno dos tres esto semanal uno dos tres cuatro cuatro al mes valía 14 pesos o sea un 700% en un mes así que por qué si no lo hizo porque si lo hizo una vez no lo va a hacer dos veces más ahora que empezó a ser visible empezó a tener volumen y empezó a tener un proceso de consolidación de por cierto interesante interesante estamos con un buen rci por arriba de 50 en la versión semanal y en la versión diaria yo lo que hago es ocultar los dibujos con un hidden que hay se los muestro acá está ven esta paleta que es como una paleta de acuarelas de un pintor de óleos este le das clic y desaparecen todos los dibujos entonces nos deja tener el precio de las velas en perspectiva este y usar el ichi graph a piachere el primer dibujo que le hagas al papel o cuando activas este botón aparecen todos los dibujos trazados pero está muy bueno el ejercicio porque te permite tener sólo los indicadores es decir las medias móviles y los los las medias móviles y los indicadores de abajo los estudios de el macd o el o el ichimoku o que se yo que pero lo que son trazados de dibujo están todos escondidos entonces te permite ajustar el ojo al papel y darte cuenta dónde estás es un screener visual si se quiere y lo importante que yo destaco es que yo les disculpen que que me vayan esto pero ustedes ya sé este te está diciendo que el papel estuvo a un precio estuvo a otro en realidad yo tendría que tendría que ver acá está estuvo este precio estuvo este precio está este precio tuvo este volumen tuvo este volumen y tuvo este volumen entonces sin los dibujos yo tengo una clara visión de que el papel está teniendo y esto lo acabo de descubrir en este preciso instante una divergencia una clarísima divergencia entre precio este y volumen y que se debe estar resolviendo este en principio no digo ni bajista ni alcista es una divergencia que tiene que ver con la visibilidad del papel ok este papel empezó a ser visible este es un papel que tiene que tiene un comportamiento como yo les dije muy muy respetuoso de una consolidación una salida y acá vuelve a consolidar en un nivel técnico muy interesante ahora lo vamos a ver que es el 61.8 por ciento esto por ahí era mucho más no no diría aleatorio pero más difícil de poder conectar con lo lo tradicional del análisis técnico en cambio acá ya tenemos un dibujo de consolidación clarísimo de muchos meses de muchos meses de estar transitando este precio de una explosión este de un ajuste de esa explosión y yo creo que estoy jugándome esa ficha a que viene otra explosión por el que empezó a crecer el volumen ahora sí voy a apretar la paleta de óleos ahí aparecieron todos los dibujos se dan cuenta que esto ya enchastra un poco como suelo decir yo pero no nos queda otra que movernos dentro de este esquema de dibujos a pesar de que lo tratamos de simplificar lo máximo posible lo primero que les quiero decir como un dato técnico interesante que tiene que ver con el análisis con el estudio de los papeles y ya no estoy hablando siganme metan fichas acá que se yo yo tengo unos fichines se los recomiendo si quieren hacerlo pero lo que les quiero decir es que esta primera consolidación la hizo en este nivel de RCI o sea un poquito abajo de 40 40 abajo de 50 perdón 50 es la línea esta verdecita que divide como eje neutro a la zona de sobrecompra de la zona de sobreventa esta es la zona de sobrecompra y esta es la zona de sobreventa digo este es el camino a la zona de sobreventa este es el camino a la zona de sobrecompra porque es arriba de 70 o abajo de 30 y 50 es lo que divide el agua como les dije el otro día el agua servida del agua corriente lo que es potable de lo que es execrable ok esta es la situación porque me pestaño esto a ver si se corta la luz me pego 8 tiros bueno no acá estamos entonces les quería señalar esto acá esta zona de consolidación que hablamos recién consolidó bien abajito de los 50 en cambio esta nueva zona de consolidación que estamos terminando de atravesar esta que estoy rayando acá en verde subió al nivel y está consolidando arriba de los 60 que quiere decir eso quiere decir lo que ven ni más ni menos lo que quiere decir vamos a hacerlo así 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 como el puente de avión lo que quiere decir es que este nivel de consolidación para esta zona ahora subió un escalón subió de 45 a 60 en el nivel de RCI y esta zona entonces está consolidando en un nivel más alto es como explicarles que a menores precios un determinado SRI RCI y a mayores precios sube el RCI esto está hablando de una suerte de convergencia muy sostenida por la base de consolidación en el RCI es una forma de leer el RCI porque si no después vemos que sube que baja y como lo interpretamos esta es una interpretación fuerte bien sigamos adelante entonces bueno acá ven entonces el mismo dibujo que teníamos el día miércoles pasado en la vela del miércoles que creo que fue con la diferencia que esto es hoy esto es ayer el miércoles hizo un buen volumen y dejó un doji ayer dibujó una velita pequeña con cola inferior con mecha inferior siempre arriba de la media móvil de 20 un hecho ya hiper consolidado acá estuvo consolidando sobre la media móvil de 20 diarios y este bueno después de haber hecho este pico yo les conté que vino acá hasta acá que es el 61.8 trató de pasar esta caja es la misma que vimos en el line de londres o sea la baja el swing bajista tiene esta resistencia entre el 61 entre el 61.8 y el 50 que todavía no la pudo pasar y constituye esto que tuitee que es este famoso 6.30 6.30 es mortal aparte de que esta cajita verde me está hablando de unas convergencias de fibonacci 6.30 es la cara superior el borde superior de esta caja de resistencia consecuencia de este swing bajista swing alcista swing bajista el 61.8 caja consolidación siempre arriba de la media móvil de 20 y con la fortaleza que me da que tenemos una nueva base de RSI que mientras no se perfore mientras no cruce esta base estamos en terreno super consolidado super amigo o sea podemos estar tranquilos pero el gran debate va a ser 6.30 si no supera los 6.30 puede venir para abajo puede venir a testear nuevamente el 61.8 puede destruirse porque no pero me parece que este no importa yo no sé qué va a pasar yo sé qué tengo que hacer si se perfora esta base del RSI o si se perfora este 61.8 por ahora indicaría que no pero ustedes saben que esto es todo posible pero me gusta cómo está desarrollándose este papel me gusta su volumen que está adquiriendo me gusta su visibilidad y este le tengo unas fichas apostadas y aparte es de estos papeles como hoy tuiteé que en el panel general siempre hay papelitos que te salvan la sonrisa del día o bien un día o que te lo salvaban los bancos después de venir una performance super bajista o te lo salvaba algún papel pedorrero como inversor a juramento o como Andes Energía llegamos al Merval el Merval el Merval está exactamente como dice la actualidad la el thumbnail o como lo dice el inicio del día de hoy esa foto de la cruz de San Andrés que está en todos los cruces a nivel ferroviario que dice mira para ambos lados y la verdad es que estamos en una situación donde aparentemente hay una como decirlo donde aparentemente hay algo así como una tranquilización de la baja que a mí entender no fue lo suficiente no fue poca tenemos tres importantes velas bajistas y una cuarta después de o un quinto día bajista después de un cuarto alcista y les recuerdo a los desmemoriados insisto no importa tener la razón o ver quién la tiene más larga pero sí importa tener cautela y esto es lo que es el título que nos resultaba muy difícil graficarlo el concepto de cautela vamos a hablar diez minutitos veinte minutos del Merval y después hablamos otros veinte minutos de cada papel del panel líder y otros diez minutos de cada papel general bueno entonces les decía Mervalito Mervalito dime quién es el más bonito tuvimos nuestra nuestro momento de gloria nuestro momento de inicio de la debilidad la debilidad el ocaso la falsa euforia y alegría donde todos vieron que PBR se daba vuelta se acuerdan que ese día subió no sé cuánto subió un 4% a PBR o no subió un poco subió un no sé dos y pico un E y después se hizo percha mal ayer y hoy termino empatada pero lo cierto es que tanto PBR como Valen no pueden salir de la zona de 9.97 10.20 y así están fluctuando después de haber tenido una vertiginosísima caída por razones de contratación con premium no puedo no puedo abrir acá el juego pero ya les dije más o menos las pautas by the way a propósito wey diría el mexicano by the way escucha este sale este fin de semana me di vuelta dos minutos tengo 45 notificaciones en el twitter decía que sale este fin de semana el 19 había salido la cartera premium completa que son estos papeles que están acá este fin de semana el domingo sale la actualización para estos 10 papeles vale APBR Mirgor Telecom Molinos Galicia Consultatio Transener Cresud y Tenaris la verdad es que estoy re contento de que sea este fin de semana el que sale porque no porque el tiempo que se yo mañana no voy a poder tengo un asado pero creo que el el domingo vamos a sacar todo rapidito son videitos de 7 minutos aproximadamente donde actualizamos lo dicho el 19 de diciembre y me pone contento porque es es el momento ideal para actualizar la cartera porque shit happens que ocurrieron cosas movieron mucho los precios mucho mucho desde el 19 de diciembre a hoy hay cambios muy importantes sobre todo eh los papeles que venían del subsuelo como Molinos hoy tuvieron una recompensa los papeles que vieron la Gloria como Telecom después cayeron el Galicia hoy pareció pareció con un 4 y pico por ciento que detuvo su baja no estoy tan seguro y Mirgor hoy también respiró un poquito hay como una suerte de mancomunión entre algunos papeles que vienen del tercer subsuelo y hoy pasaron al segundo subsuelo y papeles que estuvieron en la terraza como Telecom este que ahora empezaron a decaer entonces está bueno porque me divierte que este a 15 días de haber largado la cartera premium esta venga con novedades si no se hace medio aburrido para acceder a la cartera premium tenés que suscribirte este en el servicio premium a 1, 4, 10 videos participas del Twitter reservado protegido se dice y y nada este están los beneficios y que se yo que ahí tenemos y ya activamos el radar de alertas ya van a recibir los mails pero ya estamos si entran a la página van a ver el radar de alertas ahí está el alertas del radar eh autopistas del sol opa se me filtró el whatsapp ahí no pasa nada y ahora viene Junior y me caga pedos bueno ya cerré todas las ventanas comprometidas y las páginas porno que se puso a la tarde a la noche cambio de de medio bueno este volvamos a lo nuestro hay en cartera premium aparte de las actualizaciones hoy sube la segunda parte de la explicación del RCI con el tema de las divergencias bueno volvemos acá entonces amigos este estoy en un cierto clima de cautela o incredulidad hoy fue un día muy interesante por el impacto que tuvo globalmente los bancos terminamos con un merval de unos 57 arriba eh y terminamos con 300 261 millones de pesos nada nada es nada nada es cautela o sea muy abrieron los monederos no las billeteras y dijeron bueno a este precio compro muy poquito exceptuando en algunos papeles que algunos dijeron en estos precios no vendo más más ni un solo papel es el caso por ejemplo en mi interpretación de celulosa que todo lo que se vendió abajo de 15 fue a regañadientes porque demanda había pero con cautela la demanda de monedero y este el otro papel que tuvo muy este algunos signos de desperezamiento atendeme esa desperezamiento fue mirgor que fue muy castigada y molinos tremendamente castigada este celulosa y molinos fueron fake breakouts que anunciamos eh anunciamos correctamente pero no funcionaron eh y hubo que salir de urgencia algunas posiciones se han mantenido en lo personal porque creo que son papeles que están muy baratos yo inicié posiciones chicas con el afán de que si bajaba cuando notase signos de recuperación como son los que se van a notar la semana que viene si esta tendencia continúa se va a incrementar voy a incrementar mi posición porque creo que tanto molinos como celulosa están muy accesibles para lo que pueden ser es este jueguito que yo les decía AENA 14 o sea todos los papeles que estuvieron a cierto valor y hoy están muy abajo nos permiten un determinado trade de recuperar tendencia en valores máximos bueno esto se convirtió en un programa de radio porque no les dejé de graficar este les decía entonces el impacto del MERVAL de ese 1 y pico por ciento que es verdadero ahí no es que puedo dudar de eso está está no está sostenido básicamente creo yo por un dónde está un ERAR no un francés un Galicia cuánto hizo el Galicia 19 palos poquita guita eh en todo hubo poquita guita PBR 33 palos poquita guita este después fue un poco más fuerte afuera al final al cierre creo bueno y nada no no hay nada que tenga días guau acá hay guita 19 palos para el Galicia eh Sammy 5 palos 12 palos para YPF y Teco como terminó Teco terminó 1.27.67.65 pero acuérdense que Teco yo anuncié mi venta en 74 73 me fue bien ahí ahí salí justo a tiempo eh y en el en el panel de las que yo estoy teniendo en cartera que es este que está acá más algunas que están en el líder y no no duplico Telefónica no tengo la estoy siguiendo pero no no tengo algún día vamos a escribir sobre Telefónica bueno ahí ya hablamos eh que tocó los 6.45 eh hizo su primera amenaza pero no pudo pasar de 6.30 notable lo de Autopista del Sol abro el pará el juego un segundito de Autopista del Sol porque hay unos tweets que no se entendieron el fallo hasta donde yo sé mucho no escucho las noticias pero lo escuché en la radio de la de la bicicleta al pasar que este el fallo tiene que ver con unas concesiones de algunas de algunos peajes de la provincia de Buenos Aires y que no impactan a Autopistas del Sol que es el que todos se están quejando claro todos los que están alrededor nuestro que es gente que tiene una moneda y que se queja pero realmente bueno todos los que se quejan tienen muy lindas casas en Pilar y San Isidro así que Autopista del Sol me parece que está barato el peaje yo lo duplicaría o aparte con la moto paso de costado o me meto a un coche y sigo no mentira bueno saco la sube voy con la sube este Autopista del Sol notable lo que hizo porque fíjense el mínimo el valor mínimo de Autopista del Sol hoy fue 64 la bajaron muchísimo de entrada más de eso no pudieron bajarla se llevaron todo lo que estaba flojito de agarre y cerró muy firme 2.21 arriba así que bien Autopista del Sol está recuperando todo el impacto que tuvo durante la semana esta y la anterior está haciendo una corrección correcta no es un correctivo es una corrección después Petrolera también está ahí terminando de digerir y consolidar una corrección Minetti 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 hizo mucho volumen ayer poco volumen hoy la llegaron a bajar más de un 4% creo y se llevaron también todo lo que está ahí sueltito pero con Minetti yo tengo una pequeña posición y espero a que supere los 40 no va a ser fácil que Minetti pase los 40 los va a pasar el tema es que los sostenga entonces personalmente prefiero pagar 40 40.50 en un throwback o en un recule y no pagar 37 ahora y quedar pegado en un doble techo esta es mi posición con respecto a Minetti ya vuelvo a a Merval pero bueno hacemos un popurrí hoy es viernes hay tiempo miren este es el volumen de ayer pero quedó apuntando para abajo el RCI eso no me gusta este si bien hay que comprar en rojo y vender en verde en ese mismo vídeo dije que se vende en verde se en azul que hace chabón se vende en verde y está buena está buena Minetti porque está consolidando consolidó todo esto que es una bocha yo no estoy dibujando estoy como Varadel bueno ahí estamos este consolidó todo esto que es una bocha y esta vez va a arrancar si si puede perforar desde arriba desde bien cerquita de la media móvil de 20 la otra vez porque no no la otra vez arrancó desde acá abajo este es el punto de arranque media móvil de 20 entonces ahora y ahí marcó un máximo por qué yo creo que no va a venir para abajo de nuevo porque la media móvil de 20 se la va a revancar ok este la otra vez el arranque fue desde acá abajo así que ahora ves el arranque puede llegar a ser este y ahí tendríamos un punto muy interesante 45 mangos entonces digo yo permítanme esta es mi mi cuando dicen esta barata que yo que sé cuánto es verdad Minetti acá está muy barata pero acá estaba más cara pero es más segura acá puede venir acá y caerse no ahí no puede caerse acá acá hay una línea de de soporte de tendencia que es esta de acá tuc entonces puede estar haciendo esto todavía y puede demorar mucho puede hacer otro amague acá abajo por qué no o puede salir pum para arriba todo indica que va a salir pero si va a salir la espero a la salida como hacía yo con mis novias en el colegio las esperaba a la salida para qué la voy a esperar a la entrada está bueno ese concepto esperale a la salida si la querés linda esperale a la salida entonces parate acá espera que amague espera que vuelva espera que retoque compra baratito acá a ver si sale y si no sale no compres o entregarlas rápidamente pero prefiero para eso estar en esta zona que es mucho más más segura bueno a ver si avanzamos merval décimo séptima vez que lo lo agarro entonces el merval que tenemos en el merval en el merval tenemos en principio yo quise borrar esto y no me lo borro que era esto esta no esta 1,27,2 borramos listo el merval pirin,pin,pin permítanme que estoy un poquito distraído bueno estábamos hablando de esta de esta de este rebote que tuvo el día miércoles que yo dije era la vela importada por los 21.000 del espiguay la paliza de petrobras y del vale bueno acá vale no impacta tanto la gran paliza de petrobras de ayer y hoy este el rebote que si bien superó la mitad y más de la vela de ayer no superó el 1.0 la app 1.0 o sea la corrección que significa trasladar donde estoy ah truc si este movimiento contra tendencial pero ahora no lo ubico a ver un segundo disculpen que sea reiterativo pero entiendo que hay mucha gente que ve por primera vez este vídeo entonces mi obligación es explicarles a ellos y no a ustedes que ya lo vieron el miércoles es que yo lo que hago es agarrar este movimiento de simetría replicarlo desde acá arriba considerando que se va a dar igual y considerar que el 1.0 que sería este punto sería el más factible de rebote para este papel bueno ahí estamos me disculpo porque no me refería a ese me refería a este acá lo enganché pasa que yo pongo las líneas de trazado Fibonacci si es porque el otro era muy grosero era el que abarcaba todo este ancho de del canal de la cuña del canal acuñado este no me estaba refiriendo vamos de nuevo a este tramo este tramo lo replico desde este punto alto y me está dando que el app 1.0 es este pero el merval siguió bajando recupera y sigue bajando y recupera y se clavó ahí o sea no está confirmado que este punto haya sido superado esa es mi primer consideración la segunda consideración es que acá hay un rectángulo de convergencias de Fibonacci que estaría eventualmente actuando como una zona de soporte si es que fuese así estaríamos ya en condiciones perdón de decir que estamos próximos a la finalización de la corrección general hice una pausa porque puse cara de este pero creo que el punto más destacable de esta corrección porque siempre hay que ir buscando a ver dónde está la línea que frenó al movimiento dónde está el el obstáculo o soporte que frenó la caída y estaría yo estaría considerando que un punto razonable es este que estoy señalando acá esta zona esta pequeña zona de de este máximo después viene una corrección y vuelve a ser otro máximo creo que esta es la zona que estaría siendo de soporte pero a mi entender hubiera sido más sano por eso no lo descarto pongan en dos dos por y me escuchan más rápido pero yo estoy pensando mientras hablo con ustedes ustedes solo me miran entonces no me digan dale itch apurate que sos un calecitero me puso uno al otro día calecitero loco ahora voy a ir más despacio por ese calecitero saludos al calecitero este no en serio estoy pensando y viendo yo no no lo edito ya se los dije esta EMA de 50 me hubiera gustado mucho más como un un soporte formal la EMA de 50 es un soporte firme ahora que logro me quedó abajo sin tocar y a mí me gusta que esté tocada cuando está tocada es como que está este reconocida entonces todavía aún no fue reconocida eso ok vamos entonces punto uno la EMA de 50 me quedó sin tocar y punto dos por eso digo cautela por eso digo miren ambos lados antes de seguir operando quedamos quedamos escrachados abajo de la media móvil de 20 aún se dan cuenta que el precio quedó abajo de los 19.265 puntos delmerval están abajo de la media móvil de 20 eso no es bueno que la media móvil de 50 no haya sido testeada tampoco es bueno así que tenemos un punto otro punto este sí este es un coso medianamente reconocible pero mucho más sólido mucho más sólido es este máximo anterior entonces no vaya a ser cosa de que todavía nos venga a hacer un retoque del máximo este anterior quedó alguna duda algún punto que quieren que aclare lo aclaro este máximo este máximo anterior tiene mucho más que ver con un soporte firme válido concreto de libro un máximo contundente un pivot contundente anterior este no es contundente es punto y este es este es más sólido todavía este de acá ok y indudablemente este otro es incuestionable la media móvil de 50 entonces entre esta zona y esta zona me parece que pasan cosas interesantes sin la necesidad de venir a la caja esta de retroceso para este swing alcista de la caja que va del 61.8 al 50 bueno esta es mi visión del MERVAL o sea redondeando que les dije les dije que para mí hay que ser cauteloso y yo no sé si la la misión está cumplida les puse las dos los dos motivos gráficos y el tercer motivo es el que vimos hace un rato el volumen del MERVAL el volumen del MERVAL no es un volumen que diga terminamos finalmente por último para el MERVAL habitualmente los procesos correctivos que van de arriba para abajo y comprenden o van definiendo todo el ancho del canal son de una índole mucho más se acuerdan de estos dos episodios que tuvimos acá acá tuvimos un episodio concreto de toda la altura del canal una recuperación vuelta a caer y acá estamos en una situación mediana inversa o sea esta W que se vivió en el piso del canal acá puede ser que la vivamos de manera inversa en el techo del canal antes de seguir para arriba de los 20.000 puntos que supimos besar y retirarnos entonces este les repaso como detalles fundamental a tener en cuenta les repaso sacamos esto y sabemos entonces que estamos por abajo abajo de la media móvil de 20 estamos por abajo de la media móvil de 20 estamos con una serie de velas que son a mi entender esto no sé si es un soporte definitivo para mí que puede haber un poquito ya se los dije estamos abajo de la media móvil de 20 no tocamos la media móvil de 50 y no tocamos ningún apoyo ningún punto pivot importante de reconocimiento de soporte ojalá que lo que haya dicho sea una gran pavada y que mañana estemos en 21.000 puntos pero la cautela es un buen consejero si no si esto hubiera sido a ver lo que les digo si les gusta si esto hubiera sido un fin de corrección esta vela hubiera sido mucho más larga y el volumen hubiera sido mucho mayor con lo cual esto es de nuevo están comprando con el monedero fíjense en las esta es una salida típica con un pinbar fuerte en cambio esta que no es fuerte es muy parecido a lo que está pasando acá tuvo su correlato de empuje de salida el tercer día cuando cruza a ver permítanme que se lo voy a ampliar porque es esto a mí me encanta porque acá es donde se aprende para eso tengo que achicar esto un poquito traer esto más al centro ampliar esto y que me escuchen carajo les estoy diciendo esto tiene una salida de pinbar que no la tuvimos acá acá es más parecido a esto esta es la vela chiquita de salida la segunda vela también de cautel y monedero y la tercera vela cuando atraviesa la media móvil de 50 esta que está acá entonces ahí sí se dio la salida cada vez que un papel atraviesa para arriba la media móvil de 50 de 20 perdón yo dije de 50 o de 20 de 20 quise decir esta es la de 20 cada vez que atraviesa es donde se confirma la salida al cista esto es matemático cruza la media móvil de 20 y se confirma la salida al cista si no tenés cobertura los odio los odio los odio propaganda no saben que estoy grabando bueno listo terminamos con el merval cautela esperemos aguantemos y después abrimos la billetera nada nada de andar comprando a lo loco hay gente que opera un solo papel all indies ni tenían solamente mirgoro tienen solamente petrobras y se pegan unas angustias tremendas porque cuando bajan no tienen ningún papel que contra equilibre nosotros tenemos volt nosotros tenemos papeles que han bajado poco y subido mucho y hay papeles que bueno esto lo vemos en el dibujo todo el tiempo cuando se dispara la media móvil de 20 estamos diciendo sube mucho este papel es inversor a juramento un papel que tengo hace bastante tiempo poca posición pero me hace de contrabalance de contra de contrapeso es el término contrapeso de cartera son contra cíclicas muchas veces otras son a favor del ciclo pero tienen comportamiento de contrapeso es bueno tener las papeles que por supuesto tienen en salida hasta hace varios años esto está desde el 2000 no puesto bueno si creo que si lo ampliamos viene desde acá ahí está 2000 julio del 2016 creí que era hace más que está en rango o sea está operando esto es inversor a juramento está operando entre 880 y 12 pesos ok cuando salga va a salir con mucha fuerza me da la sensación pero no pienso agregar un solo papel hasta que salga yo tengo papeles este es mi promedio de compra 10 con 59 no es gran cosa estoy en el medio en el medio de este canal este y estoy positivo termino en ese 50 estoy un 10 por ciento arriba pero este es un papel que hoy me dio una satisfacción bárbara porque hoy subió mucho ahí quedó muy chiquito hoy subió muchísimo y cuando sube sube un 5 por ciento cuando baja también baja un 5 por ciento en un par de operaciones y un 10 por ciento también pero hoy metió mucho volumen hoy festejó hoy festejó no sé qué pasó hoy con el papel pero salió del espaná y hoy se mandó o sea sale con el menedero y sube con la billetera ok y qué pasó pasó la media móvil de 20 lo que les dije recién una media móvil de 20 que está en tendencia está el máximo acá hay una situación de RSI que está interesante también fíjense precios más bajos con RSI equilibrado o sea que este papel cuando salga va a salir con fuerza es para tener un poco pero nos da mucha mucha satisfacción le saco el Ichimoku para que vean este una curva a largo plazo en este caso weekly de este papel como está super tendencioso ok así que en cuanto este papel supere este valor quizás agreguemos en alguna corrección por arriba de estos 12 mangos pero es un papel que se pega unas picadas interesantes fíjense siempre ha dado muy buenas corridas en muy pocos días es muy difícil conseguir cartera en estos papeles es difícil armar posición porque una operación y te la suben un 5% otra operación y te la suben un 5% así que si salimos de esta línea que es la equivalente a esta que es la equivalente a esta otra se dan cuenta que el ciclo está perfecto entonces le vamos a hacer este es el más largo fíjense este es el que más subió y bajó esta vuelta acá acá fue a medio camino así que inversora juramento está con muy buenas perspectivas y con muy interesante comportamiento del RSI tiene mucho upside para crecer amigos vimos no sé si me pueden dar más de un like por vídeo no creo llámenle una tía o un amigo y dice che dale like al chabón este que hoy presentó varios papeles y se la jugó y se hizo una velita como de no sé cuánto tiempo 45 minutos nos sostuvo la vela así que por favor tres likes por cada uno que haya visto este vídeo un like lo ponen ustedes otro like se loguean con otra cuenta le mandan like y otro like a la tía y si la tía este me hace un comentario también será bienvenido desde luego ustedes eso lo descuento cualquier comentario me lo dejan acá el like se los pedí y que más me pidió Junior que les diga ah suscríbanse suscríbanse y rebelión fiscal para el que se suscribe va a tener descuento en el impuesto a las ganancias créanmelo los suscriptores del canal de Ichimoku Fibonacci tributan menos y eso es posta chicos gracias vimos inversora juramento vimos Andes Energía me faltó ver Celusal vimos algo de Celusal porque creo que Junior armó que dice Celu si la miramos el domingo a la noche Celu pero Celu es la que Celu y Molinos son las que están saliendo del tercer subsuelo para entrar al segundo subsuelo para salir hacia la terraza entonces se trata de encontrar los papeles que van del segundo subsuelo hacia la terraza y dejarlos que van de la terraza al segundo subsuelo les explico bolsa como si fuesen palotes amigos gracias like y suscríbanse buen finde bye